No vistas con pieles o pelo de animales, los animales necesitan su piel, tú no, hoy es el día mundial contra el uso de pieles. Esta era la protesta que activistas mexicanos realizaban hoy contra el uso de pieles de animales en prendas y abrigos, la mayoría de ellos con sus cuerpos bañados en pintura roja para simular sangre. Todos ellos son miembros de la ONG española Anima Naturalis y realizaron su manifestación frente a un local del Palacio de Hierro, una cadena mexicana de tiendas departamentales de lujo ubicada en el exclusivo barrio Polanco, al oeste de la ciudad. Durante la protesta, que se realizó en conmemoración del Día Mundial contra el uso de pieles, seis modelos vistieron ropa de piel y portaron pancartas con fotos de animales en las que se leía Necesito mi piel, tú no y Fashion Victim, víctima de la moda. Sin embargo, ellos no fueron los únicos, pues según los organizadores, protestas similares se realizaron en España, Venezuela y Uruguay para establecer el 28 de noviembre como la fecha mundial para rechazar la piel de animales en prendas de vestir.